Aunque cada vez son malos migrantes que llegan a Reynosa a plazas o albergues, en el Servicio Nacional del Empleo todavía no hay instrucciones para generar vacantes dirigidas a ellos. Alfonso González, titular del módulo, reconoció que en las últimas semanas han arribado al menos 22 extranjeros, en su mayoría de Centroamérica, buscando alguna oportunidad. Entre los migrantes hay perfiles profesionistas y de oficios aprendidos, pero al no contar con permisos de trabajo, el Servicio del Empleo no los puede recomendar. Es por ello que en el campamento de la Plaza de la República, algunos improvisan actividades para obtener dinero. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes. ¡Gracias!